Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay dimensión Ya regreso aquí, ustedes siguen en sintonía, nosotros tenemos un compromiso todavía en esta hora que nos resta de llevar las informaciones de último minuto lo que está aconteciendo tanto a nivel nacional como internacional Esto es el toque del mediodía por este canal 10 de Telenor, canal 310 a nivel nacional así como nuestra primera hora en Canal América en el 1014 de Óptimos Cables Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube El Toque del Mediodía TV y podrás ser el ganador de 100 dólares no importa en cualquier parte del mundo que estés, te lo hacemos llegar pero suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todo tu grupo de WhatsApp En esta ocasión vamos a pasar con el comentario y le damos la buena tarde a nuestra compañera, la periodista Videlquis Duarte, buenas tardes Videlquis Ah, y el mapache, porque Videlquis me dice que anda detrás del mapache Tiene horas buscando el mapache Sí, di que ya encontraron el mapache, pero no vamos a hablar de eso ahora mismo vamos a hablar de una... ¿Te gustaría un mapache de mascota? Claro que no, claro que no Y a ustedes televidentes les gustaría un mapache de mascota Tomen en cuenta que son especies invasivas y que muerden Señores, ya dictaron medida de coerción al profesor John Kelly acusado de violentar sexualmente a la joven Esmeralda Richies la cual pues esta violación le produjo la muerte a través de un choque y polvo lémico que no es más que un sangrado abundante que sale de la vagina por causa de desgarro que puede causarse con una actividad sexual violenta y algunos otros factores Gracias a testigo de la noticia que pues nos hace llegar esta información sobre el profesor John Kelly Para puntualizar, la semana pasada tuvimos aquí a un ginecólogo, el doctor que nos explicó a lujo de detalle lo que es un choque hipovulémico Es cuando la persona pierde gran cantidad de sangre, o sea prácticamente se desangra Entonces esto le puede producir la muerte, o sea no necesariamente es por una relación sexual Sí, pero yo acabo de decir que puede ser causado lo que es la causa principal Exacto, puede ser causado Eso fue en causas por las cuales la jovencita falleció ¿Perdió la vida? ¿Eh? ¿Perdió la vida? Sí, porque perdió tanta sangre que le causó un choque hipovulémico Como hemos dicho aquí, en reiteradas ocasiones, no hemos cansado de decir Esa jovencita hubo muchas, muchas oportunidades de salvarle la vida Porque desde el momento que ella empezó a sangrar, cuando iban de la playa hacia su casa Ellos podían pararse en una clínica, llevarla directamente al médico si el sangrado no paraba O los padres también, pero bueno, ese ahora mismo no es el caso El caso es que ya le dictaron medida de coerción al profesor John Kelly Señor director, por favor, colóquenme la imagen Les decía que gracias a nuestro portal Testigo de la Noticia Del cual nosotros nos nutrimos de las informaciones Así que usted, si quiere saber cualquier información Puede visitar nuestro Instagram, arroba Testigo de la Noticia O también visitar nuestra página web www.testigodelanoticia.com.do La mañana de hoy, lunes, le fue dictado un año de prisión Como medida de coerción al profesor John Kelly Martínez El profesor implicado en la muerte del adolescente de 16 años, Esmeralda Richíez El imputado deberá cumplir con 12 meses preventivos En el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR14 De Anamulla en Higüey, provincia de Altagracia Según dispuso el Tribunal de Atención Permanente de esa jurisdicción En tanto le fue impuesta la medida de presentación periódica A Rubén Morillo Martínez, quien es primo de John Kelly Martínez Involucrado en esta muerte En cuanto a los menores que acompañaban a la hoy fenecida El abogado Raimundo Rosario dijo a la salida de la audiencia Que estarán convocándolas nueva vez en caso de ser necesario El pasado martes, recordamos, fue apresado este profesor Acusado del homicidio luego de que sus familiares denunciaran Que le suministró 5 pastillas abortivas Incluyendo varias por su parte íntima La autopsia practicada al cuerpo de Esmeralda por el INASIF Que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Concluyó que Esmeralda fue sometida a una actividad sexual violenta Que causó un sangrado que desencadenó el denominado shock hipovolémico Que hemos estado hablando en este programa Y del cual el doctor Rojas pues nos detalló el viernes pasado Todas las posibles causas que pueden traer para que se produzca este shock hipovolémico Y que por la pérdida prácticamente total de toda la sangre que tenía en el cuerpo de Esmeralda Fue que causó su fallecimiento Vamos a continuar dándole seguimiento a este caso de esta jovencita Que nos ha enseñado bastante en que nosotros, como hemos dicho aquí Debemos de tenerle más confianza a nuestros padres Que a los amigos y las personas de nuestro alrededor Porque hoy en día yo estoy completamente segura Que nadie está sufriendo más la muerte de esta jovencita que sus familiares Muy lamentable, tantas cosas El fin de semana, el sábado Sí, la tía dice otra cosa Dicen que ahí hubo un maltrato intrafamiliar La niña, supuestamente los padres, principalmente el papá La maltrataba porque la niña, ellos eran cristianos La niña llevaba una vida ya ¿Cómo un lazo de conocimiento? Un lazo de, un vínculo entre esas personas que estaban ahí ¿Cómo así? No entiendo Entre, entre el presunto asesino No, no, porque no hubo un asesino Bueno, lo que la gente está diciendo Hubo un homicidio, o sea, ella falleció producto de eso Sí, pero recordad que el homicidio es cuando es predeterminado No, es un asesinato Es un asesinato Ah, bueno, el asesinato Bueno, pues está bien No maneje el tema Sí, pero El profesor De que había un vínculo Porque hay varias notas Que todavía no han salido Mira, mira Públicamente Mira, lamentablemente Este es un caso que está viciado Por los medios de comunicación Por el mismo nacido Lo que siempre pasa Y por la... No siempre Ahora bien Lo que mayormente pasa, Roberto Porque esos casos complejos Siempre dejan de que lleguen terceros Pero realmente, por ejemplo Se ha dado a conocer De que el famoso profesor John Kelly Tiene un prontuario Y ya tiene relaciones No solamente con ella Sino con otras menores también Un prontuario de pastillas Incluso se dice que su esposa Era estudiante de ese recinto O sea, hay muchas teorías Muchas teorías Que las autoridades son las que tienen que aclarar Y el regreso de pastillas, como tú dices Las pastillas las tenía En su casa Pero a la joven No sé O sea, eso de cinco pastillas Pastillas abortivas El Inasif Determinó que no estaba embarazada Por ejemplo Hubo mucho descuido Por todo lo que Estaba alrededor de la niña O sea, Roberto Yo tengo una duda Lamentablemente Uno de ellos fue Que la madre Y la madre lo dijo Le dio una aspirina Las aspirina O lo acetaminofén Ayudan para aliviar el dolor Que ella crea que era un dolor menstrual Sí, pero entonces Esto le ayuda A que la sangre sea más fluida Sí Por ende También pudo haber Motivado A que el sangrado Fuera más fluido Y lamentablemente Provocarle el shock Hipovolemia Roberto, ¿sabes que tú Tú mencionaste Tú mencionaste En la otra semana Cuando tocábamos el caso inicial Sobre una pastilla Muy común Que se utiliza Para Si una pastilla Se utiliza para El estómago Para problemas de úlcera Y esas cosas Sí, pero En eso Yo me quedaba pensando Que por qué A una persona Que no está embarazada Darle una pastilla abortiva Si debería ser Una pastilla Anticonceptiva No, no, porque Que no se ha comprobado No, no, no Estoy diciendo Él dijo Que le había dado Una pastilla Del día después Sí, del día después Esos no son pastillas abortivas No Esos no son pastillas abortivas Esos son pastillas preventivas Y son legales Porque se venden O sea, son Son legales Porque tienen O sea, no se vende Ni siquiera Con prescripción médica Tú vas a la farmacia Dame una pastilla Del día después Y te la toma O sea, no tiene nada que ver Con son pastillas de aborto Sino preventivas Pero bien Hay que dejar Yo no quiero más Hablar de ese caso Sí Y ya con esto Finalizamos el tema De Richis Es Que ojalá Alguien Algún familiar De ella Alguna amiguita De ella Trate de entrar A su red Y la cierre Porque las redes de ella Están abiertas En TikTok Esa niña Tiene muchísimo video Normal de un adolescente Bailando En la playa En bikini Cantando O sea Lo propio que hace Cualquier adolescente Con las redes sociales En Instagram Por igual Entonces ahora Que la cierren Porque la gente Aunque ya ha bajado Un poquito Pero si ha estado Cogiendo los videos Subiéndole Diciéndole Mira que ella Era muy provocativa Que ella se buscó eso No Ella es inocente Porque es menor Revictimizándola Ella realmente No asesinándola Eso es revictimización De la mujer Cuando pasan Este tipo de casos Que se culpa la víctima De que fue Supuestamente Que provocó Lo que le pasó Señores Sáquense esto de la cabeza Ninguna mujer Quiere que la violen Ni que la maltraten Sáquense eso De la cabeza El tema de violación También Del tema de la provocación Ninguna mujer provoca Yo puedo andar En ropa interior En la calle Y usted No tiene ningún derecho De tocarme Ni de hacerme nada Por favor Tampoco puede andar En ropa interior En la calle Pero por poner un ejemplo Un ejemplo Estaría alterando El orden Es como que una mujer Con un alto volumen De sus nalgas No no Porque mira Utilice una licra negra Roberto Con una ropa interior blanca No no Porque mira que pasa No 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 entremos En detalles Porque no Tampoco es que tú Puedes andar Como te da la gana Porque hay reglas Que respetar Es por poner un ejemplo Exagerado Ahora Una niña menor Quienes son los responsables Son los padres De que si la niña Anda con una ropa Llamativa Que no va a acordar A su edad Los padres son los que Tienen que velar Porque esa niña Vista como debe de ser Propio de su edad Son cosas diferentes Ahora De que la niña Como inocente Y que sus padres Por ignorante O por no saber ser padre Dejen que las cosas sucedan Es otra cosa Sal de otro costal Pero vamos Ojalá que alguien Pueda cerrar Esas redes Sociales Sus amiguitas O sus padres Porque todavía está abierta Y esto no deja de enseñarse Que sería bueno Tener un protocolo Así como dejamos Un testamento Dejar un protocolo En caso de fallecimiento Para que nuestras redes Sean cerradas Y sean tratadas Creo que Twitter Tiene un protocolo El fin de semana Yo lo decía En la Z101 Pero hay redes Por ejemplo Que quedan ahí Quedan ahí Todavía tú entras A TikTok Y te sales Richis O sea Como si estuviera Viva todavía Recuerden que Hoy en día Se vive la vida Con los pies Sobre la tierra Y se vive Una vida virtual Hay gente Que tiene una vida virtual Virtual En las redes sociales Son ricos Son millonarios No tienen problemas Todo color de rosa Todo es felicidad Pero eso que se dice Que no se lleven De las redes sociales No pero es una vida virtual Sí andan Exacto Andan en ye Andan de todo Pero esa es la vida virtual Van a los dealers Y prueban los vehículos Y se suben vidas Que queda colgada Ojalá que alguien pueda cerrar Vamos al corte Luego del corte Vamos a hablar del tema Del racto De la recién nacida En el hospital San Vicente De Paul Eso hay que darle seguimiento El hospital Estamos llamando A su director Pero no nos coge el teléfono Doctor Que hemos tratado De contactar Para ver Que nos dé su declaración Doctor Francisco Cureña No lo hemos podido contactar Si usted lo conoce Si usted está cerca Del hospital Dígale a la doctor Que lo estamos llamando Porque nos gustaría No Darle seguimiento ¿Qué ha hecho el hospital? Desde el día Que ractaron A ese menor A ese recién nacido Al día de hoy La seguridad Del hospital Me voy a dar una vuelta Por el hospital Si no me coge el teléfono Porque me interesa mucho Muy delicado Ya esto ha sucedido Sucedió en Santo Domingo Y hay historias Que denotan Que ha sucedido En otras ocasiones Entonces no podemos De que la familia Una mujer Que lleve Un padre Que lleve a su esposa A dar la luz Al hospital Con el temor Que se vayan a robar Muchachos Entonces es un problema Vamos al corte Luego del corte Hablamos de ese tema A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión